Guillermo Hoyos y Jaime Palacio Vaya que si es un problema Yo quiero quererte, te haces la rogada Como el barco que va y rema Buscando en la suerte su feliz llegada No tienes razón, no tienes razón En seguir mintiendo Es un golpe más y a mi corazón Siente estar muriendo Ay dime tú la verdad, si eres capaz Por orgullo no quererme Ay vive la realidad No mientas más Di que es amor lo que sientes Ay dime tú la verdad, si eres capaz Por orgullo no quererme Ay vive la realidad No mientas más Di que es amor lo que sientes No puede ser que un cariño Se pierda así por la suerte De un egoísmo imprudente Que has desafiado al quererme Y tienes que quererme Que despide tu orgullo Que cada quien defiende Con amor lo suyo Que cada quien defiende Con amor lo suyo Para mi hermano Antonio Tirado Con cariño Cuántas veces en la vida Tendré que llevar Tantos desengaños Mira que si te descuidas Será por tu culpa Que me cause un daño Ya no puedo más No podré vivir Solo de ilusiones No seré capaz Sufrir y sufrir Tantas decepciones Ay dime tú la verdad Si eres capaz Por orgullo no quererme Ay vive la realidad No mientas más Di que es amor lo que sientes Ay dime tú la verdad Si eres capaz Por orgullo no quererme Ay vive la realidad No mientas más No mientas más Di que es amor lo que sientes No puede ser que un cariño Se pierda así por la suerte De un egoísmo imprudente Que has desafiado al quererme Y tienes que quererme Despide tu orgullo Que cada quien defiende Con amor lo suyo Ay dime tú la verdad Si eres capaz Por orgullo no quererme Ay vive la realidad No mientas más Di que es amor lo que sientes Ay dime tú la verdad Si eres capaz Por orgullo no quererme Ay vive la realidad No mientas más Di que es amor lo que sientes No mientas más No mientas más Gracias.